A ver, amigos míos, póngame mucha atención si es que usted no iba a hablar de esto. Créame que es el momento porque este hombre probablemente fue el único en toda la historia que se ha dedicado a colocar capítulo a capítulo y sin grandes metáforas, sino lo más directo que él pudo desde hace más de 50 años describir cómo iba a ser el fin de los tiempos. Estoy hablando de Benjamín Solari Parravicini, hombre nació en Buenos Aires a fines de los años 30 y que gran parte de todas sus predicciones, perdón, ¿qué estoy diciendo? Todas sus predicciones se han cumplido al pie de la letra. Murió, como dice ahí, el 13 de diciembre de 1974. Y escúchame, a diferencia de Nostradamus, y no es menor el poder de clarividencia que este hombre tenía, no corría peligro sus dichos, porque obviamente Nostradamus tenía que creer en clave, si no te queman, no lo colgaban, ponlo bajo. Este hombre no solo escribió lo que vio del futuro del hombre, sino que además hizo dibujo para graficar simbólicamente que resumiera cuál era el proceso complejo que él vio sobre ciertos capítulos importantes que tienen relación respecto al fin de los tiempos del hombre. Vamos a recordar algunos sobre esto que es sobre el terremoto en Japón, precisamente, a pleno detalle, si es para no creerlo. Lo que estamos viendo ahí, y él escribe sobre sus dibujos, ruidos de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F por fin. Las especulaciones sobre el gráfico llevan a pensar que la bomba F hace alusión al daño que sufrió la central nuclear de Fukushima, o el nombre de la ciudad de los reactores. Fíjate que es curioso, porque si bien con cruces de la cantidad de muertos... Japón. Exacto, dice Japón abajo, no sé, más claro, echarle agua. Y está el círculo sobre el tsunami, como fue descrito, como el símbolo, obviamente, de la inundación del sol, que es el símbolo de Nipollandia, o el sol del sol naciente. Pero está clarísimo lo que él dice. No, no está bien. O sea, lo anticipa, claramente. Y básicamente lo dibujo porque él, se supone que él explicaba que había una serie de sucesos muy rápidos, así como ver en 4x, así en velocidad 4x, el video de las noticias, por ejemplo, de CNN, de un evento en especial. Entonces él, en un solo dibujo, trataba de resumirlo todo y ponía los nombres claves, sin querer tratar de dar la vuelta, sino ser lo más directo posible con el mensaje. Ahora, tú puedes, perfectamente bien, anticipar un terremoto en Japón, en Chile, en países sí, pero la F, creo que te marca la diferencia. Absolutamente. Y claramente diciendo que va a ser un terremoto que iba a marcar históricamente los procesos, o sea, que no era cualquier terremoto, sino que era al que había que ponerle atención particularmente. Y que pone en cuestión la energía nuclear y una serie de cosas. Por eso, y de hecho le llama la bomba. Lo que él incluso está diciendo es que ahí hay algo que no se ha acabado todavía. Eso hay algo en proceso que en cualquier momento va a explotar, de alguna manera. Pues, hijera, recién tú tocabas el caso de las Torres Gemelas, este, perdón, hubo una explosión nuclear hoy día en Francia. F, Francia, o sea, puede uno... Toma. Todo calza, chico. Todo calza, chico. Si uno quiera comenzar a dar caos, digamos, podría. Exacto. Calza por el chico. No, ya pues. Vamos con lo de las Torres Gemelas, señor. Este es más claro, echarle agua, señores, póngale. Mira. Qué nervio. Dividió en dos torres. No, está ahí loco. Te digo lo que dice. Ah, está gustando. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no habría llegado como ayer. Hablando de Nueva York, Manhattan, Nueva York. Sí. Y el monumento será atacado dos veces. Está ahí loco. Chúpalo. Y al lado está... Pero cómo chúpalo, hombre. Que dice que... De una manera así. ¿Cómo? Perdón. Mira, son las Torres Gemelas, miren, miren. Y se ven las Torres para el lado y todo lo demás. ¿Cuánto te pasó? ¿Cuándo es? Perdón. ¿De cuándo hizo ese dibujo? 39. 1939, en este caso. Pero es que en verdad es una cuestión que tú decís. No, no puede ser. Es demasiado literal. Sí, 1939, perdón. Tiene toda la razón. Bueno, vamos, por favor, porque esto es lo que nos convoca. Escúchenme bien. El año pasado comenzaron en Chile y en pocas partes del mundo, a eso de entre las dos y media, un cuarto para la luna de la mañana y de ahí en adelante, escucharon un sonido sordo que algunos identificaron como el ruido del apocalipsis, que es igual como esa, ese horn, ¿cómo se dice esa cuestión que usan esos sirenos de barco? Como un bonga, además. Que es como el que usan en la película La guerra de los mundos, así como. Dice, algunos le llaman el avión, porque es como igual de un avión que nunca termine de pasar, sin efecto doble. Pues bien, ¿adivinen quién se refirió a este ruido? No. Como signo de alquiler. No, muestra el dibujo. Cuando pase eso... No, muestra el dibujo. Sadam, no. Espérate, mira lo que dice, cuando dice, cuando pase eso, ahí queda poquito, ahí te dice, ahí queda poquito. Ahí ya queda poquito. A ver, ruidos. Te lo leo. Le, le, le. Ruidos, ruidos en las entrañas del mundo, ruido en la cobertura, ruido en los hombres, pero cuando son internalizados. En la noche. Porque en la hora 10, se refiere a el año 2010 cuando partió, se nos fue increíble. Entonces, en el castigo, aquí comienza todo. ¿De cómo? En la primera señal del fin. Se pasó. Está buscando. Entonces, te dice, lo que te está haciendo es muy importante, pero si tú te fijas el dibujo, son los rayos que están arriba. Te sabes, y que tenés con la placa, probablemente este ruido claramente tenga un origen artificial y se ha provocado como el incremento de una especie de escaneo de manipulación mental, como muchas veces hemos hablado. Y un poco se refiere a eso. Dice, ruido en las entrañas del mundo, que es ruido en los hombres. Es como que uno escucha algo que suena, pero por eso las máquinas no pueden ubicar el ruido, no pueden decir cuál es el origen. Y es porque suena para todos al mismo tiempo. Una cosa notable. Pero tan importante era que no se refirió a eso una vez, como suele hacer con las cosas, sino dos veces. Vamos con la otra mierda. Mira, ya el ruido ensordece al hombre cuando ya está instalado. Al mundo que ya cae, ya el frío le congela, ya el humo la asfixia, ya la niebla le confunde. Dice, prepárate, llega el fuego. Mierda, y el diablo en los lados de cometas y todos los demás. Y mira por favor la gráfica, te muestra un mundo completamente atiburrado por este fuego exterior que cae, que ya lo hemos visto aparte de Nostradamus, y claramente envuelve a todo. Y el frío que enfrenta a cualquier colisión de un cometa, cualquier cosa, es lo que se provoca. Es lo último que provocó el aire del hielo. Oye, pero este güeyon decía, voy a hacer un dibujito y era Marcilio, no güey, no está bueno. No, si no, te pasaste más, claro, echarle agua. Usted tiene que deduce algo. Y para compartir con ustedes, pueden seguir invitando al gran Benjamín Solari para Ravichini, tenemos cuatro últimos testigos de este famoso ruido que no ha cesado, y que es tan fuerte de algunas personas, no los deja dormir. Créanme que hablé con un cariño en el hielo, o ni me diga, la cantidad de llamadas en la noche, me dicen, oye, ese ruido, si no sabemos qué hacer. ¿No hay evasión de ese ruido? Millones, en Chile hay caletas. Vamos a ver algunas. Las tenemos. Vamos al sonido de Nita, ¿te acuerdas del trípode de la guerra de los mundos? Sí, sí, mira. Es un horn. Es un horn. Así suena. No es cualquier cosa. A veces suena, generalmente suena media hora, pero el caso récord fue una suena rusa. Pero ¿y esas luces que suenan? No, no, es una casualidad que justo está ganando un ovni. No es realmente una relación. Ya sabes, esto es happy hour. Oye, happy hour, por el precio de uno. Bon bobo. No, el comenté me lo vuelvo a regalar. Exactamente. El ruido. El que comenta es el Yeti, de hecho. El salto. Está lo weón. El chocan. No, no, el ruido brisque o como. Esto es providencia en Chile. En Santiago aquí saben muchas cambias. ¿Qué es lo que muchas de providencia? No, no. Eso era en Michigan. Lo de ahora es providencia. Vamos. Pongan mucho atención. Me los escucha también. Mira. Es como una bubucela. Es como una bubucela constante. Gigante. Muy bien. No tenés que venir. ¿Qué le pegáis? Va a descubrir ya una semana. Está chato. Bueno, decían que si iba a acabar el mundo, la llave con meta. Bueno, no está tan alejado. Bueno, se habla de que el inicio del primer sello es la trompeta del Ángel Gabriel, que es la primera señal. Espérate, y esta gente que está acá en Chile, cuando sienten este ruido, empiezan a buscar, obviamente, uno dice, ah, ¿dónde suena? Espérate, te digo, ah, existe el instrumento que te dicen, por vibración, dice, ¿de dónde viene un ruido? Entonces tú le dais por rango, que si tú estás hablando, ya, elimíname todos esos rangos de frecuencia. Solamente quede este ruido externo. Ya lo ubica, dice, ¿a dónde? Y no lo piña, no sabe si es abajo, por eso la gente no sabe si es subterráneo o en el cielo o adentro. Vamos otra en Brasil, Curitiba, por favor. Hay más. Oh, dos más. Y son todos muy similares. Y esto es de pleno día, mira. Esa es la gracia. Vamos a usar lo mismo. Esa es la gracia que uno se encuentra cuando apunta más la cámara para allá suena, que había personas, por lo menos en Peñalolén, que si salían de cierto sector, de cierto límite, dejaban de escucharlo. O sea, ponte que yo vivía justo, por favor, en el límite. Decían, uy, le cagó este ruido. Uy, le cagó, si hubiera buscado una chela. Decían, oh, ya paró. No, si no ha parado, le dicen. Sí, sí paró, sí. En vez de buscar un micrófono. Ahí volvió. De aquí para allá no corren, de aquí para allá sí. O sea, es un espacio de rejuicio. Voy a buscar la cámara, ¿no? Se parece que fuera algo rankeado, entonces, con un rango. Por último. Busca el teléfono. A ti te va a gustar. Esto en Rusia, en la ciudad de Tula. Para dentro. ¡Epa! Mira, esto escucho muy claro. Primero, si... No, te vas a... No, te vas a... Ah, mira, las personas que lo escuchan... Como medio de callería que sea. Para las personas que hablan del tema, lo escuchan así. Dicen que es una lata, porque dicen que no pueden dormir. Por eso llaman a los carabineros, porque, oye, cortan esa hueá, panqueón. Están trabajando y se lo bueno. Oye, no son... Están construyendo, no puede ser, en el municipio. Y van a ver y no es nada. No, no está hablan. ¡Qué güey! Amigo mío, solamente decirles que este es un fenómeno mundial. Partió el año 2010. En nuestro país fue uno de los pioneros. Y Perrenicino lo dijo. Con año y todo mierda. ¿Fue bien? Investigue usted. ¿Cómo decía? El ecuatoriano. ¡No me crea! ¡Investíguelo!